Pensión de las luces del ingenio Fue siempre excitar envidias que muerdan, ignorancias que ladren. Bien puede el ingenio docto brillar elevado en los cuernos de la luna, pero al desatino de la envidia poco le contenta lo ilustre cuando le asombra lo soberano. Bucanero de los bares del congreso, vos tomás un trago largo y te olvidás de los consejos que te dan todas las minas y las cosas de tu barrio, la olvidás en cualquier bar. Cantaba el poeta. Hola fanáticos del hockey sobre hielo, les habla de Lirio Spain, rey del dolor. Y hoy voy a hablar sobre un tema bastante indignante, porque resulta que en el canal de YouTube Perú Camachi se publicó un video estremecedor. La verdad es que yo nunca vi una cosa igual. No mentira, sí vi una cosa igual varias veces, pero nunca una cosa como esta. Resulta que este canal es dirigido por la señora Elma Hilario y ella tuvo un invitado que se llama Javier. Javier ¿no? El autonombrado, porque él es bien fan de Fito Páez, entonces por eso bajó de peso, así, para que le dían el flaco de oro, como le decían a Fito Páez, ¿no? Pero bueno, de oro no tiene nada, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Resulta que en este canal despotricador, despotricaron, como es su costumbre de despotricar, del verbo despotricar, porque ellos son despotricadores profesionales, eso sí. Entonces, esta primera parte del video se va a llamar la miseria del youtuberío. ¿no? Así como Proudhon escribió la filosofía de la miseria y Marx le contesta escribiendo la miseria de la filosofía, ¿no? O la economía de la miseria. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucedió es que se despotricó contra todo el mundo y justamente porque son mis amigos son buenos muchachos porque son mis no son tan buenos muchachos porque son mis amigos cantaba La Mosca Cetze, ¿no? Hay unos conciertos en Argentina porque son buenos muchachos los que tocan conmigo son tan buenos muchachos porque son mis amigos Entonces, nosotros somos los Goodfellas, ¿no? ¿me acuerdan? Goodfellas, esa película de Scorsese salimos yo yo de protagonista, ¿no? Así en la posición de Rayliota en el centro va el más viejo que es Wilmer y a la izquierda va Pabelito Pabel Yabar mucho cuidado que le vayan a decir Pabel Yabar si se molesta es capaz de mandarte la moto de hecho ya la ha mandado ahorita la van a ver pasar pero yo le dije que iba a grabar acá y él ha mandado para verificar pero como estoy haciendo todo bien yo creo no me van a meter el tiro, ¿no? Entonces ¿qué pasó? en esta sección voy a hablar sobre una cosa miren antes antes de que existiera el internet o antes de que llegara al Perú más o menos llega el internet al Perú en el 96 97 96 no mucho 97 llega pero no llega para todos para algunas cosas nada más ya recién más o menos en el 2007 2008 ya la gente en el 2005 2007 2008 ya la gente empieza a hacerse el Facebook el Facebook llega como en el 2008 creo pero entonces ya había redes sociales había el YouTube el Yahoo Groups pero no era lo que es ahora entonces en ese tiempo cuando uno quería hacer hacer periodismo iba a la universidad a estudiar periodismo bueno yo estudié pero después yo estudié periodismo después después yo estudié periodismo después de eso pero estudié periodismo no por audiovisual o sea la carrera se llamaba comunicación audiovisual pero yo me especialicé en periodismo escrito y también en periodismo audiovisual de cine hice ya saben hice dos películas y ya toda la historia ¿no? y voy a hacer una tercera también pero el tema es que uno iba a estudiar periodismo en periodismo hay una sección hay un curso de la carrera hay varios en periodismo estudia filosofía por ejemplo bueno yo estudié no sé si ahora ya que no hay filosofía en los colegios hice no sé yo en el colegio estudiaba filosofía me acuerdo pero ya se estaba metiendo lo de las redes sociales ¿no? a los cursos pero todavía quedaban cursos de antes pero ya había o sea periodismo redes sociales el youtube entonces pero no estaba todavía no se le tomaba muy en serio ¿no? el youtube era no era en serio o sea no se le tomaba en serio todavía el youtube el youtube se le tomaba en serio hace 7 años 8 años ahí por ahí nomás no se le tomaba muy en serio el youtube entonces un periodista que tenga un programa en youtube no era un éxito o sea no podía competir con nadie uno estudia periodismo para escribir en un diario para trabajar en televisión o trabajar en radio nadie va a estudiar periodismo para hacer youtube porque además youtube lo hace comprar un celular ese youtube ¿no? o hace facebook o tiktok peor todavía el tiktok es cualquier cosa ya ¿no? entonces todo el mundo iba y había el curso de ética el curso de ética ahí te enseñaban también había cursos de de derecho o sea que puede hacer un periodista legalmente ¿no? que puede que no puede hacer si lo pueden acusar puede que tipo de demandas suelen hacer ahí es estudia todo derecho derecho periodístico y también había ética periodística el curso son cursos pequeños ¿no? no creen que duran tanto tampoco duran tres meses derecho creo que duraba seis no tres también creo pero en ética te enseñan pues no te enseñan la ética periodística por ejemplo no puedes difamar por más que aunque difamando te puedan demandar o no te puedan demandar porque hay mucha gente que dice o este periodista me ha puesto aquí que yo he mentido que he mentido en mi en por decir un político ¿no? se le acusa de que en el acta de inscripción para el congreso mintió y puso que había terminado la universidad y en verdad no la terminó entonces viene un periodista y dice ah ha puesto eso un mentiroso ese señor entonces el congresista dice ¿por qué dice que eso es mentiroso? porque tú has puesto ahí que si has terminado y no has terminado no mentira yo no he puesto yo he puesto que no he terminado ¿por qué me dice mentiroso? te voy a denunciar porque me has dicho mentiroso eso de demanda no existe porque primero una denuncia cuando te hay difamación y calumnia ¿no? es diferente porque uno es cuando te imputan un delito difamación o calumnia que te imputan un 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 delito ya bueno mentir no es un delito ¿no? mentir no es un delito o puede incluso decir bueno se equivocó ah bueno se equivocó pero eso no es un delito entonces no vale ahí la acusación tampoco me dijo imbécil ah no soy imbécil manchando mi honra me está difamando eso no es difamar o sea decir imbécil incluso puede ser hasta una opinión entonces ahí te enseñan todo eso entonces ahora ¿no? en este canal Perú Camachi ahí se despachan insultan ¿no? difaman hablan mal hablan pestes despotrican hacen lo que sea ¿por qué? porque no tienen ética periodística no tienen pues ética periodística son simplemente unos tipos que compraron un celular se hicieron una cuenta en youtube y machucaron machucaron el botón de transmitir en vivo nada más por eso es que tenemos estos resultados ¿no? gente ignorante que no sabe nada ni hablar incluso dicen yo terminé la carrera yo soy yo trabajo yo soy ingeniera el otro es ingeniero todos somos muy ingeniosos pero en la práctica tú lo escuchas hablar y dices bueno si así están los ingenieros ¿cómo estarán los bachilleres? ya no quiero ni saber ya entonces es una cosa espeluznante ¿no? y justamente esa es la miseria del youtuberío la miseria del libre mercado del neoliberalismo o del liberalismo como quieras llamarlo cada quien es libre de hacer lo que se le cante en las pelotas o sea no hay elitismo no hay aristocracia que hay cualquiera desorden contra el desorden está el orden o sea la aristocracia porque un aristócrata el mejor de los comunicadores si no te quieres llamar periodista pero yo si me llamo periodista porque yo estudié periodismo el mejor de los periodistas no va a ser pues un desorden de sus publicaciones ¿no? no pues ¿cómo va a ser? si era un desorden de sus comunicaciones ya no sería aristocracia ya sería cualquiera sería uno que compró un celular si es una cuenta en youtube machucó el botón de transmitir y empezó a hablar cualquier estupidez incluso ni hablar puedo simplemente vomitar hasta la llegada hasta botar la bilis y machucó otra vez apagar y publicar y nada más ¿no? y tengo un millón de vistas ¿no? entonces eso es ese problema ¿quién lo causa? el libre mercado o libre mercadeo o libre mercachifleo o libre todo lo que tú quieras ¿no? entonces por eso que la libertad es el enemigo del orden el enemigo del orden es la libertad ¿no? cada quien es libre de hacer lo que quiera no, no puede ser así porque si no tenemos estos casos ahora uno dirá ¿no? pero podemos hacer leyes que prohíban que cualquier idiota sin necesidad de suprimir libertades bueno hacer una ley que prohíba algo es suprimir una libertad o también bueno ¿qué pasó? esta señora la señora que dirige Elma Hilario invita a un flaco un flaco condenati mientras su marido laburando usted vacilando con el flaco condenati ¿no? salga presto de aquí presto ¿cuánto? se hace la loca ¿no? se hace la loca a ver un video ahí de Vladimir Cerrón y cuando termina sale la intro de un video de Wilmer Domínguez de Inti Noticias y ¿no? el video está grabado o sea Wilmer empieza a hablar hola dice ¿qué tal? amigos y ella lo corta así dura unos segundos nomás y cuando lo corta dice perdón se infiltró un caviar ¿no? caviar es un insulto o sea es ¿no? es como decir derecha bruta y achorada pues ¿no? así y la verdad que hay que ser hay que ser muy conchas humanas para empezarse a burlar de un video que grabó un tipo que ahorita está ¿no? en un hospital en España curándose de un cáncer bueno felizmente ya este parece que las primeras quimioterapias funcionaron ¿no? y está un poco mejor ya le han dado alta para que vaya a su casa a descansar pero de todas maneras va a tener que hacer seguir haciendo las quimioterapias ya irá de su casa al hospital supongo y de ahí ya volverá a su casa ¿no? eso es lo que me ha dicho y bueno nosotros conversamos todos los días todos los días por internet todos los días conversamos con con Wilmer entonces ¿no? y él seguramente lo vio este video después pero él es un tipo que no se molesta con nadie no se pelea con nadie no sé por qué todo el mundo se pelea con él porque él no se pelea con nadie no sé por qué se pelean con él ¿no? yo no puedo entender eso o sea yo no no puedo entenderlo debe ser porque tengo Asperger no sé por qué será pero yo no puedo entender por qué alguien se podría se podría pelear con Wilmer que él no o sea él no tiene es como como pelearse con un osito gominola que hable ¿no? o sea no hay el osito gominola no te va a hincar nada porque es de goma huevón o sea ¿cómo va a ser? no se puede no te puede no te puede hacer ningún daño ¿no? suponte que un osito gominola de un metro ochenta que esté caminando y hable o sea y hable cositas así no te va a hacer ningún daño no es como decir un profesor de ruedas que habla tres palabras si ya tienes ganas de partirlo con un hacha por la mitad ¿no? porque es un tipo bien ignorante y bien la ignorancia es atrevida y ofensiva ¿no? al menos Wilmer sabe que no sabe ¿no? como Sócrates ¿no? sé que no sé nada en verdad al menos y eso es saber bastante ¿no? si no sabe bueno no sé por ejemplo yo no sé sobre curar un cáncer por ejemplo sé algunas cosas ¿no? sé qué cosa es una quimioterapia sé cómo es el tratamiento pero dicen mucho esa es la frase de una vez dijo de Ricky Toso Ricky Toso murió de un cáncer de páncreas ¿no? de páncreas fue pero Ricky Toso dijo bueno miren ¿saben qué? la verdad que yo ya me doctoré del cáncer que tengo o sea yo soy un especialista en cáncer de páncreas ¿y por qué? porque bueno eso es normal todo el mundo que tiene una enfermedad de su enfermedad propia él se vuelve un doctor sabe todo yo tengo yo por ejemplo yo sé todo sobre la migraña pero la migraña que me da a mí es un porque hay varios tipos ¿no? por ejemplo de cáncer hay varios tipos tú no vas a saber si te da un cáncer de páncreas no sabes todo todos los cánceres solamente el cáncer que te da a ti y las circunstancias de tu cuerpo mismo nada más o sea tú podrías después saber pero tendría que ser una cosa que no se puede hacer ¿no? o sea antes que te dé saber qué vas a hacer para que no te dé pero ya no se puede ¿no? bueno el tema es que se empiezan a burlar ¿no? o sea golpes bajos por todos lados eso es también no saber no investigar porque el periodista antes de hacer una pauta ¿no? porque esto no tiene pauta esto está hablando cualquier cosa o sea lo que lo que se le salía de los huevos hablaba el pata ¿no? Javier Javier y bueno y la señora el mailario hablaba lo que se le salía del 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 culo no sé ¿no? y por eso que hacen estos chistes ¿no? porque un periodista investiga o sea investiga a ver este tipo para al menos una pequeña biografía actualidad de este tipo papá entonces ahí ya no vas a patinar con un chiste desubicado ¿no? o sea como o sea no pues ya no puedes hacer ciertos tipos de chistes para cierta gente porque socialmente se va a ver mal pues ¿no? y eso no es humor negro no es lo que hizo ahí no es humor negro por ejemplo tampoco eso del del tipo que se tiró del edificio tampoco es humor negro no eso ni siquiera es humor eso es estupidez nada más ¿no? hubo un tiempo incluso en el que burlarse de por decir un down era humor ahí está la famosa obra el probado de Notre Dame ¿no? en la Biblia hay varios capítulos ¿no? o sea está el se burlaban de un ciego que después Jesús le hizo le devolvió la vista ¿no? entonces ¿por qué hacen estos chistes desubicados? porque no investigan o lo peor que sería peor es que si saben y si han investigado y si saben que el tipo está en en un hospital curándose de un cáncer y aún así hicieron el chiste lo que es peor todavía ¿no? pejor eso sí mejor di no sabía ¿no? o sea mejor que era como un como un amateur ¿no? un amateur ni siquiera en periodismo o sea un amateur en comunicaciones en general ya ¿no? porque sin investigar te empiezas a hablar ¿no? o sea habla sin saber peor sería que dices no yo sabía pero aún así hice el chiste ah no ese ya ya no ahí ya moriste ya ahí sí ahí sí ya fue completamente ¿no? entonces ellos alegan que la derecha es la culpable de que a Cerrón le hayan dado tres años y medio y dicen que lo han hecho porque el 2026 no llega amigos Cerrón ya no no va a sacar votos ni para ser congresista es más si Cerrón se lanza por Perú Libre para candidato a la presidencia suponte que cumple sus tres años y medio y Cerrón dice ya ya cumplí sale de la cárcel dice Perú Libre ya este es mi partido vamos a volvernos a lanzar y vamos a volver a ganar como ganamos la vez que Pedro Castillo lanzamos pero nos traicionó bueno ahora lo vamos a hacer de nuevo hazlo y ese partido muere ahí no no pasa la valla y y pierde la inscripción y otra vez vas a tener que hacer la inscripción porque no vas a llegar ni al 5% porque eso ya lo dijo ese gran filósofo el cuto Guadalupe cualquiera todo aquel que se alíe con el fujimorismo está muerto mira lo que le pasó a Lapra ese partido ya no existe todo aquel que se alíe con el fujimorismo va muerto ¿a dónde va muerto? a todos lados ya no hay nada que hacer ya ya fue entonces ¿qué va a ganar Serrón? no le va a ganar no le ganan ni a nadie no le ganan no ganan ni una elección ni de alcalde distrital no gana nada olvídense ya de Serrón es más si son inteligentes cambienle nombre al partido pónganle otro nombre y y y lancen a otro saquen toda la directiva y no sé porque Serrón ya fue o sea que la derecha ya se tiene que haber olvidado o sea este ya está quemado este ya no va a ser presidente de nada ya fue hasta Antauro podríamos decir ya ya no le tienen tanto miedo porque dicen Antauro ya fue también con lo que dice en la plaza de San Martín ¿no? y luego hablan de Timoteo Gutipa el pobre Timoteo Gutipa dicen que es caviar el pobre Timoteo Gutipa que sabrá que es un caviar pobrecito en el billar todo el día y ahora y él lo acusan de que es caviar empezaron a decir a todo el mundo caviar caviar este él caviar una tal Zaira no sé qué caviar Inti Noticias caviar Pavel Yachay qué se sabrá qué sabrán ellos esta Elma y Javier qué cosa es un caviar ¿por qué dicen caviar? ¿sabrán qué es caviar? ¿a qué le dicen izquierda caviar? ¿de dónde salió ese término? bueno después se quejan de IDL de Tuesta y de Rosa María dicen que ataca a Perú Libre y es atacar al pueblo o sea ¿de ahora desde cuándo atacar a Perú Perú Libre es atacar al pueblo tan loco Perú Libre ya no existe ni siquiera existe ya todo aquel que se alíe con el Fujimori ya lo dice lo dice en la Biblia incluso ustedes busquen la Biblia en la Biblia lo dice la Biblia sí busquen ahí Nuevo Testamento dice el Fujimorismo es el camino de la oscuridad la mentira y la muerte quien crea en el Fujimorismo aunque viva morirá lo dice ahí en la Biblia entonces no lo digo yo así que todo lo que son hombres de fe podrán corroborar esto ¿no? ya no hay nada que hacer atacar a Perú Libre es atacar a un fantasma ya ya fue ¿por qué? porque se alió con el Fujimorismo todo aquel que se alíe con el Fujimorismo está out no tiene apps ya fue ¿no? entonces acusan también de que Pavel habla contra el Fujiserronismo también hablan de la encerrona de Marcos y Fuentes que si Fuentes hablaba también contra Serrón que Henry McJax hablaba contra Serrón que Huayca TV hablaba contra Serrón y la única que no habló contra Serrón fue clamor popular y si entonces dicen ah clamor popular sí clamor popular sí ellos sí son muy buenos clamor popular son la cagada clamor popular es dos pulgares arriba como dicen los americanos y los demás no los demás son traidores los demás son caviares los demás son el diablo ¿por qué? porque no apoyan a Vladimir Serrón o sea ahora resulta que Vladimir Serrón ¿no? es el dios de los pueblos es como que la quinta espada soy yo no Vladimir Serrón Vladimir Serrón es el símbolo del fugi-serrónismo que ahora se le dice ¿no? fugi-serrónismo o la fusión de el queiquismo con el serrónismo ni siquiera ya perulibrismo pues yo no creo que bueno o sea en verdad está ahí pero ya no sé si por ejemplo Guido Bellido Guido Bellido no sé sigue en Perulibre no sé ya ese partido ya murió ¿no? entonces por eso ya Bermejo ya se fue ahora luego dicen en una este flaco maldito dice cuando cuando Bermejo se fue ¿no? se llevó a varios consigo del partido varios se fueron con Cerrón con Bermejo y dice yo pienso ¿no? que ahí también se fue Pavel con ellos se fue Pavel pero él dice no porque no son periodistas pues tampoco son son nada mejor dicho un periodista jamás te puede decir mira en el video y van a ver que él dice ¿no? este flaco Javier flaco condena a ti dice yo pienso que es que es por la plata que se fue por la plata yo pienso un periodista jamás puede decir bueno a ver se fue Bermejo y yo pienso que es por la plata no puede ser no no puede ser no puede ser que yo pienso porque eso no tiene ningún respaldo ni siquiera es una opinión porque una opinión tiene que ser fundamentada y nunca puede ser yo pienso jamás si es un periodista de opinión puede decir a ver se fue un tal terrorista y entonces se fueron ellos entonces no si se fue Bermejo se fue con varios no ya todos sabemos según datos históricos que en un partido de política no hay coincidencias y si uno sigue al otro es porque hay ciertos intereses bueno no es por ya pero no puede decir bueno yo pienso que porque le pagó no me vas a decir así no estos son unos animales y eso es es triste amigos es triste amigos porque de verdad o sea suponte que hay un muchacho ahí que esté estudiando en la escuela y dice yo de verdad quiero ser periodista ahora que está de moda la guerra quiero ser periodista quiero ser corresponsal de guerra quiero ser comunicador quiero viajar y escribir para un para mi sueño es escribir para el New York Times para las revistas y dice y dice bueno a ver que están haciendo los periodistas pone youtube y ve esa cosa entonces va a decir que así era bueno entonces yo también me pongo a hacer mi teléfono no pues no esto es un claro mal ejemplo para la gente y hay una parte en el video que bueno hablan de Aníbal Torres el topo es Aníbal Torres critican a Bermejo y le reclaman a Pavel 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 que por qué no critica a Bermejo y ahí están demostrando cero capacidad de investigación porque el mismo Pavel demuestra en otro video Pavel Pavel Yachay del canal Pavel Yachay demuestra en otro video de que en verdad él si estaba publicando videos que denunciaban a Bermejo ahí en la plaza de San Martín el Ágora Popular con el periodista este Raúl Arias Pavel publica un video en el que Raúl Arias está en el Ágora de la plaza de San Martín hablando contra Bermejo porque los habrá traicionado que será no sé o sea este tipo Javier ni siquiera ha investigado lo que va a hablar como va a decir algo como no critica Bermejo entonces está con Bermejo ya aunque no critica Bermejo puede ser que no le interese pero si lo ha criticado o al menos ha publicado un video en el que habla alguien que lo critica pero o sea no ha investigado le falta información a este tipo Javier y justamente luego en el video hay una señora que se llama Adelma que le dice pero está mal pero en realidad Inti Noticias Pavel Yachay ellos no no son de Bermejo no van a postular porque ahí incluso dicen ellos van a postular una lista Anca Pavel Yachay Timoteo Gutipa Timothy Timothy Dalton y otro hay más en realidad ellos están hablando contra Serrón porque van a postular en la lista de Aníbal Torres que Aníbal Torres se va a lanzar ¿no? que mago Aníbal Torres que va a lanzar más bien que lo dejen tranquilo pidiendo que lo dejen tranquilo en su casa que tiene que ahí descansar ¿no? y dicen que va a postular en la lista de Aníbal Torres que todos ellos van a postular ¿no? y le dice Edelma le dice ¿en verdad? ¿no? en un comentario ¿en verdad? no es así le dice que es raro ¿no? Bermejo se fue compadre entonces este flaco maldito le dice no, no señora Edelma le voy a contestar en realidad le dice a usted le falta información ¿cómo es? era un chiste ¿cómo le va a pasar? o sea el que está cero en información porque ya lo ha demostrado en lo que ha dicho antes ¿no? con lo de Bermejo con lo del video y todo el chiste a Wilmer Domínguez o sea en verdad no es chiste es una estupidez que le salió ahí una patinada que denota que denota una nula políticamente ya información porque no hay otra palabra si hubiera una palabra menos que nula la diría la diría pero nula es nula no hay nada no hay información parte de ello no se han informado para hacer ese video el más desinformado de todos le dice señora a usted le falta información o sea que es un chiste tan gracioso pero este está para que haga un circo el flaco debe ir esta señora esta señora el mailario y este Javier deberían hacer ¿saben qué? muchachos hagan un circo ¿no? entonces usted señora póngase ahí con un aro así un aro grande así de hula hula ¿no? y le prende fuego y Javier que salte así por el aro así calato pero eso sí como van a ir niños al circo señor Javier póngase el calzoncillo a tigrado nada más eso nada más la única prenda que use así sin calcetines nada póngase su calzoncillo a tigrado y salta así o sea la tía va a tener así y la señora ahí va a tener el aro con fuego y usted salta y salta así y ponen un circo y hacen su chiste o sea hacen esto ¿no? y la gente jiji jajaja y paga su entrada y así ¿para qué están trabajando de ingeniebrios ingeniebrios porque está y si más plata van a ganar en el circo ¿no? no pues entonces después le dicen señor Pabelo usted es un traidor qué marxista que va a ser si no reniega de Aníbal Torres ¿no? dice la señora Elma Hilario del canadero peruca machi dice Pabelo es un traidor o no sé a quién habrá traicionado ¿no? bueno supongo que dicen que Pabelo ha estado en el partido Perú Libre pero de ahí estaba hablando mal estaba hablando mal del partido pero yo creo que ya se salió no sé pero dice qué marxista va a ser si no si no reniega de Aníbal Torres o sea que ahora renegar de Aníbal Torres es ser marxista ya digamos que estaba hablando rápido y dijo cualquier cosa ya pero en realidad lo que ellos creen es que Aníbal es que Vladimir Serrón es el marxismo y Vladimir Serrón no es el marxismo Vladimir Serrón no es el marxismo porque Vladimir Serrón dice ser marxista leninista mariateguista el marxismo leninismo mariateguismo no es el marxismo el marxismo leninismo no es el marxismo el marxismo leninismo maoísmo menos el marxismo es el marxismo ay sí es una tautología sí pero porque tú me estás obligando a decirla porque estás más confundido que no que que no sé o sea no hay otra forma de decir ahora la pregunta sería entonces qué es el marxismo bueno ese es otro video o ese es un semestre en la universidad para darnos cuenta de qué cosa es acá no te lo voy a decir no entonces Vladimir Serrón no es 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 una deformación del marxismo es más yo creo que él ni lo entiende bien yo quisiera o le pregúntale a Serrón Serrón ¿qué es el marxismo? a ver si te dice lo que yo dije en mis videos porque el marxismo es lo que yo digo en los videos y lo demuestro es eso porque y ahí lo demuestro a ver que alguien te demuestre eso nadie lo va a poder hacer eso no lo puede hacer nadie solo yo nadie más ahora tú dices ¿cómo que solo tú lo puedes hacer y nadie más? sí yo solo lo puedo hacer nadie más no he visto a nadie que lo haga por ahí que alguien hay pero no lo conozco pero tú dices no pero eso es una ¿cómo va a ser? o sea por ahí debe haber te estoy diciendo debe haber pero no sé no lo conozco ahora si tú conoces entonces ven tráelo al debate y para demostrarte que no es eso es lo que yo estoy diciendo o sea para que sea verdad lo que otro diga tiene que decir lo mismo que digo yo si no no es mucho cuidado con eso y luego despotrican contra Pabelito Pabelito que es un pan de Dios yo lo conozco el chiquito él no recibe plata una vez yo le quise pagar que estábamos comiendo pollo y dijo no yo pago así que yo sé que Pabelito no recibe porque incluso dicen ah lo acusan de haber dejado su profesión se burlan de su mamá hay un comentario que es medio raro que ponen un dibujo de un candado y dice a su mamá a la mamá de Pablo algo así otro mal desubicadaso porque patinada eso es obviamente no haber investigado nada sobre la persona que vas a hablar y hay un video que responde Pabelito que dice no mi mamá murió de cáncer en 2019 no sé si será el mismo cáncer que tiene Wilmer por ahí que sí pero no bueno sí pues entonces ya no ya no caben los chistes de eso ya no pues ya no cabe porque eso ya no es patinada ya ¿por qué? porque no has hecho la investigación porque no eres periodista pues eres cualquiera cualquiera o sea ni siquiera eres jefe de prensa del partido Perú Libre porque el jefe de prensa hay mucha gente que ya mira voy a dar una clase así gratuita clase como se dice fast class así como hay fast food ¿no? este es fast class fast class una clase así al paso que compra como ahorita voy a comprar un voy a comprar un pan con chándwich aquí en el McDonald's que está acá en la esquina en el óvalo ¿no? así como ahorita voy a comprar un fast food un pan con chándwich así voy a hacer una fast class todo partido institución todo todo en realidad toda institución ahí está vamos a decir toda institución sea la institución que sea tiene que tener o sea estamos hablando de una institución seria ¿no? por ejemplo un club de fútbol digamos universitario alianza una institución el ministerio de cultura el ministerio de energía y minas el ministerio de economía el palacio de gobierno el congreso todo institución la universidad de San Marcos la la universidad católica la universidad de Lima privada el centro comercial Yoca y Plaza el centro comercial de Plaza San Miguel la cadena de boticas Mi Farma la cadena de cine está todo toda institución ¿no? público o privada por más pequeño que sea tiene que tener su jefe de prensa por más chiquito que sea puede ser incluso un jefe de prensa que no trabaje ahí que es virtual que todo lo maneja en tu casa puede ser no importa claro que si la institución es más grande tiene un equipo de prensa pero siempre con un jefe de prensa siempre tiene que tener un partido político ni hablar o sea un partido político tiene que tener jefe de prensa sí o sí ¿por qué? porque la política necesita mucho de la propaganda ¿no? y la propaganda está dentro de las funciones de la prensa la prensa abarca publicidad propaganda que no es lo mismo publicidad que propaganda eso tiene que saber diferente que van a saber esas cosas no son cosas de altura entonces hay publicidad la propaganda los los shows que se llama por ejemplo un programa de televisión un show show es una palabra en inglés show que significa en español presentar o presentación no significa que vamos a ser artificiales que vamos a ser chistes no para los americanos dicen show a todos los programas show por más que sea un noticiero un programa sobre no sé sobre religión show entonces tiene todas esas funciones la jefatura de prensa puede ser un tipo un solo tipo de jefe de prensa puede ser lo que sea pero tiene que tener jefe de prensa ya pero el jefe de prensa tiene que tener es el que más sabe de prensa pues tiene que ser uno que sepa su oficio no vas a poner cualquiera no claro no puedes poner cualquiera porque entonces no va a funcionar bien un jefe de prensa por ejemplo tengo mi partido político Perú Libre ya Eva Can oye la prensa está llamando pero a quien llama pues si no tienes jefe de prensa te llama al primo llama al portero llama al candidato anterior llama al que vio una vez pasar por ahí sin polo llama al chofer llaman a quien sea y por qué están llamando porque no me llaman a mí no el jefe de prensa es el que tiene que ser el 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 hilo conductor ya pero de jefe de prensa tienes que poner al que más sabe de prensa pues no vas a poner a tu cuñado a tu entrenado a tu primo a tu vecino a tu promoción no pues tienes que tener uno que sepa de su oficio como va a poner a cualquiera no quien es cualquiera estos pues la señora el mailario y Javier que están haciendo prensa en Perú Libre pero están haciendo pésimo lo están haciendo mal están haciendo quedar mal al partido bueno el partido ya quedó mal de hecho cuando salió ya les dije no todo lo que se alía al fujimorismo van muertos de hecho ya este partido ya no existe pero estamos hablando pues de un supuesto que exista por ejemplo todavía el Perú Libre suponte que todavía existe ya y tiene de prensa propagandística a estos dos payasos entonces vas muerto peor peor que no peor cosas que mandas a hacer no no vas a llegar a nada así porque porque eso no son prensa eso son cualquiera no más bien lo que vas a hacer ahí es una cagada bueno comerciales para el que no más no Motion a lo que pasa que se se no sale si Visítenme en Tik Tok Que ahora estoy Reactivando mi Tik Tok Arroba Delirios Pain En mi Tik Tok oficial Arroba Delirios Pain Usted podrá encontrar Videos En formato Tik Tok Que solamente publico en Tik Tok Acá no Son videos cortos De unos minutos Porque el Tik Tok no se puede hacer más Porque todavía no tengo Los seguidores suficientes Para transmitir en vivo por Tik Tok Cuando los tenga Por eso tienen que hacerse seguidores en Tik Tok Y cuando los tenga Ya haré también En transmisiones en vivo por Tik Tok Porque ahora no Tengo pocos todavía Porque recién lo estoy reactivando Solamente en Tik Tok Publico videos Solo para Tik Tok Solamente están en Tik Tok No se ve acá Ni en Youtube Ni en el Facebook Por eso es que Vayan a Tik Tok Háganse seguidores Para que Para que pueda llegar A los suscriptores suficientes Para poder transmitir en vivo También por Tik Tok Ahora usted también puede traer su video Contratado al mundo Escribiéndome A los números Un ratito Le dije Le dije Luchito La concha La concha Escríbeme A los números Exacto Están los números Que van a salir aquí En la descripción El número de Whatsapp Y el número de Yape El 916-508-928 Es mi número de Yape 916-508-928 Que es mi número de Yape Que está en la descripción también Ahí me puede Yapear O si no Si quiere algún video contratado Puede escribirme A los A los números Que Lo que pasa es que ahorita Está haciendo Son las 2 de la madrugada Y el Whatsapp Está haciendo Los datos Está grabando los datos Del Whatsapp Entonces Puede hacer su Puede mandar un mensaje De Whatsapp Al número de Whatsapp Que está abajo en la descripción Que no me lo sé de memoria Por eso que Estaba buscando en el teléfono Pero no se puede Pero ahí estará En los números El número de Whatsapp Ahí abajo En la descripción De este video Para que me pueda Solicitar un video Contratado Ya viene el próximo video Contratado Es de un libro Que me enviaron Sobre El liberalismo monárquico Ok Es un texto Que me enviaron Que ya lo estoy leyendo Y ya va a salir Ya vienen Los goles de Cubillas Ya viene Bueno y entonces Le reclaman Que dejó su profesión Pavel Pavel Es Profesor de lenguaje Pero en realidad Uno Va Salvo que sea algo Por la gloria Pero en este caso No Pero así Si le dieron Las circunstancias A él Que tuvo que dejar Porque creo que Lo despidieron Por el escándalo Que tuvo Con Panorama Con el Canal 5 Y bueno Ahora es YouTube Porque ahora YouTube Si tú tienes Muchos seguidores Te paga Lo mismo Que si fueras Un profesor universitario Y bueno Tú tienes que elegir Por ejemplo Tú eres un YouTuber Que está haciendo videos Y Cada video Te ven 20 mil 25 mil personas 30 mil personas Entonces ahí YouTube Te va a dar Más o menos 20 mil soles mensuales ¿No? Y si después Tú tienes Tu profesión Es profesor universitario Por decir Eres docente Y Y te llama A una universidad Te dice Hay una vacante Para que puedas Trabajar aquí Bueno ¿Cuánto van a pagar? Te vamos a pagar 5 mil Soles mensuales Ya Voy para allá Pero cuando Trabajas en la universidad No te da tiempo Y antes subías Dos, tres videos Por día Ahora subes Dos videos a la semana A veces un video Entonces YouTube Te baja Y ya no te paga Los 20 mil Te empieza a pagar 15 mil 10 mil 5 mil Porque ya no hace Tanto video Entonces tú dices Oye Antes yo ganaba 20 mil soles Mensuales Con YouTube Y ahora Que estoy ejerciendo Mi profesión Suponte que me pagan 5 mil mensuales En la universidad O 10 mil ya Pero ahora YouTube Ya me paga 3 mil Entonces Sumando los dos Gano 13 mil Y antes con YouTube Ganaba 20 mil O sea Estoy ganando 8 mil menos O sea Trabajar De docente Universitario Me resta Más bien 8 mil soles Menos Que si Ah no Entonces Renuncio A la universidad Y sigo haciendo Y otra vez Para volver a ganar Los 20 mil Que ganaba Y es más Mientras más Vas haciendo O sea YouTube No es Un sueldo fijo Es un sueldo Bueno El que tiene Muchos seguidores Por decir 100 mil 200 mil Ni hablar El que tiene 400 mil 500 mil seguidores Eso ya Tiene mucha más plata Pero va subiendo O sea Si tu Tienes más seguidores Va subiendo Te pagan 20 mil Luego 25 mil Luego 30 mil soles Y así Porque va subiendo Porque vas haciendo Más videos Y ahí ya tienes Que ir cuidando Y ahí ya tienes Que ir cuidando Que YouTube Que no te corten Los videos Y viendo Hay cosas que YouTube no deja publicar Y tanta cosa Y eso es un problema Y es todo un trabajo YouTube es un trabajo También Entonces tu lo puedes Aprovechar Tú puedes enseñar Por ejemplo En YouTube Así como yo enseño Filosofía por YouTube O sea Esa clase En la universidad Difícilmente La puedas tener Y eso Que en la universidad La tienes Un profesor Que entras Y tú entras Al salón Lo dice Y se acabó La clase Y te vas a tu casa Y no se grabó Nada Nadie tiene registro De nada Salvo que le haya Grabado la clase Pero estas clases Quedan ahí Ya para siempre ¿Cuál es la única diferencia Que los profesores De la universidad Tienen su doctorado Y yo no tengo Esa es la diferencia Pero ya Nada más Porque en verdad Ya después El público Debirá Y dirá Verá Ah no esto Hoy la verdad A ver Y comparará Por eso ya sucederá De acá A 500 años Ahorita Nadie es profeta En su tierra Ni en su tiempo Todo el mundo Agarra Y dice Ah Nietzsche Y se compra Unos camisetas Con un estampado De Nietzsche Acá En su foto De portada De Facebook Pone ahí La foto De Nietzsche Hace un libro Sobre Hace un libro Sobre 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 Este Nietzsche Y dice Ya Y entonces pone ahí Opino esto Para el libro 300 páginas Va a la editorial La editorial Opino Todas las librerías Ahí ¿No? El libro ¿Cuánto está? 50 soles Ya Entonces el pata Se empieza a cobrar Y todo el mundo dice Ah mira Que va acá Y él ¿Qué cosa es usted? Yo soy profesor Ya Entonces Vaya a estudiar A enseñar a la universidad Y así ¿Y cuánto va a cobrar? 8.000 10.000 soles Y Nietzsche Era un indigente Cuando estaba vivo No tenía ni casa No tenía ni para comprarse Un departamento Ni para alquilar Tenía No tenía nada Porque lo votaron De la universidad O él se fue Porque no quería enseñar más Sus amigos Le tenían que pagar la comida Le tenían que regalar ropa ¿No? Y muere en un asilo Loco Sin familia La única familia Era su hermana Que lo iba a visitar Porque su hermana Creo que se quedó soltera Y sin hijos Porque si no Yo también lo había abandonado Y nada más ¿No? Y nada más Y ahora dice No Que Nietzsche Nadie le hacía caso Cuando estaba vivo O sea Nietzsche hubiera estado acá Así Y nadie le hacía caso Estaría así como yo Grabando en la calle Y nadie O sea Nadie Qué raro ¿No? Ese tipo ya Vamos a comer Vamos a tomar helado Vamos a hacer algo Y nadie le hacía caso ¿Por qué? Porque Así como yo Nietzsche llegó demasiado pronto ¿No? Y yo también He llegado demasiado pronto Y a veces Recién de acá 500 años Seguramente esta banca Acá pondrán La llevarán al museo Y ahí la pondrán Esta banca Se sentaba de lirias Y todo el mundo Oh sí Vendrían Le vendrán Los Aquí A limpiar No a mantener Sí Los metales Que no se van a oxidar La madera Que sea la misma Conservarla Y toda la cosa No hay que ponerla En la humedad Porque en la humedad Se puede No se puede Apoliar Entonces entran Los bichos Y el metal También que no se vaya a oxidar Se puede romper Mira ojo con esto Contratan ahí A la gente ¿No? Es una cosa de loco La historia es bien interesante ¿No? Entonces basta Ya de Antiprofesionales Basta ya De esta gente Que agarra Y despotrica Contra mis amiguis Amixers forever Best friends forever BFF No puede ser No, no puede ser Que cualquier hijo De vecino Ah Y encima Todavía malagradecidos Porque ahí salió Wilmer A decir Que esta señora ¿No? El mailario Que no Su canal no tiene Tantos seguidores O sea Mi canal tiene más seguidores Que el de ella Imagínate ¿No? Pero Salió a decir Que en realidad Él Wilmer Le había ayudado Que le había regalado Una cámara web Que le había regalado Un monitor De computadora Y no sé Que esté mintiendo Wilmer ¿No? Porque Wilmer Es Un pan de Dios Bueno ¿No? Y es el colmo De la conchudez Ya Es el colmo De la conchudez ¿No? ¿Cómo puede ser ¿No? Qué bárbaro Es muy feo Andar así Por eso Muchachos Ya Ahora más calmados Podemos decir ¿No? ¿Qué más? Podemos decir Ya más calmados Que Todo esto Se hubiera podido evitar Si ustedes Fueran ¿No? Este Ah Y todavía Pabelito Yo Lo llamé Le dije No Pabelito El corazón ¿No? El corazón Cuidado el corazón Tú sabes que estás Un poco gordito Y el corazón ¿No? No vaya a ser que Por la cólera La exasperación Que te ha causado ¿No? Y me dice No Ya estoy bien Ya tome mi pastilla Porque le causó Porque le causó Demasiado Yo lo vi Demasiado molesto No estaba Quería así Romper Tenía unos gestos Que nunca le había visto Y mira que yo lo he visto molesto Se molestó contra mí También Porque no fui a su cumpleaños Me dijo Te voy a matar Y toda la cosa Pero Pero bueno ¿No? Entonces Este Ya le expliqué Por qué no pude llegar ¿No? Y que no fue mi culpa Que todo Fue culpa de Kevin Omega Ese tramposo Mentiroso ¿No? Entonces Mal amigo ¿No? Es el culpable ¿No? Entonces Le di No Porque lo vi demasiado Este Molesto Estaba demasiado La verdad que ¿No? Yo pensé que En cualquier momento El corazón El corazón ¿No? Porque estaba demasiado molesto E incluso Varias veces En el video que él hace Dice Cómo no te agarro Cómo no te encuentro Le dice Así En la calle En algún sitio Para que me digas En mi cara Ahí A ver Me vas a decir Que yo me fui con Bermejo Que yo recibí plata de Bermejo Que me pagó Que A ver A ver si me vas a decir eso En persona ¿No? Yo dije No Aquí sí ya no ¿No? Entonces La verdad que Eso Eso le pasa Ahora Javier Este Javier ¿No? Este Este Javier Del canal Perú Camachi Debe Ahorita Ya Si yo fuera Debería estar Ya Este Ya habría acabado Habría salido al jardín Habría acabado un hueco Me hubiera metido ahí Y le hubiera dicho A alguien que me haga el favor De De tirarme tierra encima ¿No? Porque la verdad Eso Este No Está Está muy mal Lo que han hecho De verdad No Y tiene mucha razón Pabelito Es molestarse ¿No? Felizmente No No me ha enviado Ahorita la moto Esto quiere decir que ya está Ya está todo bien Ya Ya con este video Ya va a estar ¿No? Ya más tranquilo Y ya vamos a estar Más tranquilos Ya De ahora en adelante ¿No? Si Que bueno Que bueno Que en realidad Me salvaron Los del canal Eh Perú Camachi La verdad Me salvaron Me salvaron Porque Ahora son ustedes Los que van a sufrir Y bueno Son los que van a sufrir Y yo les tenía que hacer ¿No? Esta humillación pública Porque Ese es el sentido De la vida Humillar públicamente A todas las demás personas ¿No? Eso en realidad Tiene que ser así Y sobre todo Si son malos Porque ustedes son malos Son gente mala Pero sobre todo Ignorantes ¿No? Ignorantes que se han puesto A hacer una cosa Para la que no están preparados Porque ustedes mismos Dicen que Terminaron su carrera De ingeniería ¿No? Ustedes mismos dicen Que terminaron su carrera De ingeniería La verdad Lamentable Que Unos ingenieros Se estén comportando así Y Está bien De repente ya Son buenos ingenieros Yo que sé Que serán de ingenieros ¿Ya? Pero como periodistas Están en cero Ahora dirán Esa es la famosa excusa Que ahora se ha puesto ¿No? No lo puede hacer Que yo no soy periodista Yo soy comunicador Ya bueno También Como comunicador Estás en cero Porque está bien Puede ser comunicador ¿No? Y además Un jefe de prensa Puede ser un gran comunicador También Porque hay la comunicación Audiovisual O la comunicación En general ¿No? Ciencias de la comunicación Se llaman Pero Yo siempre soy De los que sostienen La teoría De que todo trabajo Se puede hacer Con criterio Tiene que tener criterio Primeramente ¿No? Pero tú dirás ¿No? Pero como sea Cualquier trabajo O sea Yo puedo operar A alguien Trabajando de doctor Solo con criterio Sin estudios Bueno Si tienes que operar A alguien Y no eres un médico Y tienes criterio No lo vas a operar Pues Obvio ¿No? O si es la única opción Suporte que es el fin del mundo Y solamente estás tú Y el otro Y lo tienes que operar Porque le revienta La pérdice Digamos Bueno El criterio dice Que al menos Tengo que intentar salvarlo O se va a morir De todas maneras Pero siempre Vienen que siempre adelante Está el criterio ¿No? Siempre está el criterio Primero Y hay mucha gente Que es descriteriada Y profesional Por ejemplo Yo varias veces Llego al hospital nacional Hospitales nacionales Y entra uno Que está Ya muriéndose Y un doctor le dice No Tiene que esperar en la cola Pero si este Se está muriendo No Pero así es Es en orden de llegada Pero esta es emergencia No Pues es en orden de llegada Pues primero está la señora Después está el señor Que tienes que tener criterio Pues animal O sea Tú puedes ser todo el doctor Que sea Y te puede ser un hospital Pero el criterio No puede ser Que porque llegó antes El criterio ahí Siempre es salvar la vida Pues es un hospital ¿No? Entonces puede ser Todo el médico Puede tener 18 títulos de médico O puede ser Que barre el piso del hospital Pero tiene criterio Pues tiene que tener criterio Pues el barrendero Puede tener más criterio Que el doctor Y decirle No doctor Tiene que pasar este ¿Sabe qué? No pero tú eres un barrendero ¿Qué haces acá? Tú no vas a mandar Pues si yo soy el doctor No No Tiene cero criterio Yo soy barrendero ¿No? Terminé la Ni terminé la secundaria Bueno Pero tengo criterio Pero yo hago pasar a este Y se acabó No Te expulso Obviamente me tienes que expulsar Porque esta es una institución Que está manejada Por puro descriteriado Y ya yo dejaré de ser barrendero De este hospital Pero siempre premia el criterio ¿No? Pero estos no tienen nada de criterio Pues este Este señor Javier El monstruo del pantano Que se comió puros Este Puros sapos flacos Era porque Y la señora El mailario ¿No? Incluso Este Que ya Sabemos ¿No? Ahora recién Nos hemos enterado Que incluso Es una malagradecida Porque incluso Le están ¿No? Regalando material Para que Y seguidores ¿No? Porque La verdad Tú ves sus programas Y yo dije Estos De donde tienen Estos No deberían 50 seguidores Deberían tener Porque Lo hacen tan mal Lo que quieren hacer ¿No? Lo hacen tan mal Que O sea Que tengan mil seguidores Ya es un gran logro ¿No? Pero esos seguidores Los deben tener Porque tienen como Dos mil cuatrocientos Algo así Porque Wilmer los ayudó ¿No? De hecho Cuando yo salí En Inti Noticias Ahí subieron Bastante Mis seguidores También Eso Una vez Miren Hay un Hay un Este Es el El búho rojo ¿No? Es un Como dirá Un centro cultural Algo así Se reúnen puros filósofos De distintas universidades Filósofos viejos Jóvenes De todos lados Está en Pueblo libre Por la avenida Sucre Es el De Mahurtoa El dueño es Mahurtoa Él es filósofo de profesión Su esposa también Es doctora en filosofía Ellos Creo que Él le enseña en la Villarreal Creo Y su esposa también En la Villarreal Creo No Sí Pero ellos son de San Marcos Una vez fui ahí No, varias veces he ido Pero una vez que fui Entre esos Filósofos viejos Que van ahí Ya deben haber muerto Porque eso fue hace años Los viejitos decían Escuché una vez una frase Que dijeron ahí Dijeron Siempre No importa Si 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 nadie lo conoce No importa Si no tiene plata Siempre El más capaz Va a llegar Siempre El más capaz Va a llegar Tarde o temprano Y yo decía Bueno Hay mucha gente Que es capaz Que no llega Al final O sea Se mueren Pero de ahí De ahí Este Lo pensé mejor ¿No? Por ejemplo El caso de Nietzsche El caso de Marx Que En realidad En el tiempo Que ellos estaban vivos No eran reconocidos Recién ahora ¿No? Mira Marx O sea Nietzsche y Marx Se han muerto Hace 200 años ¿No? Recién Y ya O sea Tú vas a una librería ¿No? Vas a cualquier librería Digamos la de Crisol Que está acá En el óvalo Gutiérrez Tú vas ahí Y ahí tienen su catálogo ¿No? En la computadora Tú revisa ahí El catálogo De la computadora Libros sobre Marx Y vas a ver No solamente Los escritos Por Marx Sino Los que escribió Marx Y los que Autores Que han escrito Sobre Marx Revisa el catálogo Y vas a ver Que es un montón Casi no vas a tener Ni todo el día Vas a estar ahí No vas a poder Verlos todos Y si dices Quiero comprar Todos los libros Tendría que ser Un millonario Para poder Pagar todos los libros Sobre Marx Que puede haber En la ciudad Porque son un montón Entonces ¿Cómo puedes decir tú Que Marx no sirve? Entonces Y Estos Intelectuales Economistas No Silósofos Literatos Escritores Economistas También hay Todo Sociólogos Que escribe sobre Marx Están en nada O sea ¿Por qué le dedican Libros y libros A Marx A un autor Que según ustedes No pasa nada? ¿Por qué? Ya sea para criticarlo O ya sea para Hacerle apología O para investigar Porque también tú puedes estudiar Marxismo Sin ser marxista ¿No? ¿Por qué? Sobre Nietzsche Ni hablar Creo que son más Más que Marx Creo Y tú retrocede 50 años O es decir Por los 70's No Un poco más A los años 1950's 60's Los Beatles La cultura hippie Ahí no había tantos libros Sobre Marx y Nietzsche Como los que hay ahora Escritos Sobre ellos No había Había Pero no tantos Hoy hay más Y seguramente De acá a 50 años Habrá mucho más El doble Ahí anda la librería Revisa y cuenta ¿Cuántos son? Digamos que son 500 Ya Envejece 50 años Regresa y vas a ver Que son Mil No me creía Bueno Haz la investigación De los 60's ¿Cuántos libros sobre Marx y Nietzsche había? Y haz la investigación Hoy ¿Cuántos libros sobre Marx? Vas a ver que son El triple Más El cuatro veces más Cinco veces más ¿Por qué? Mientras más pase el tiempo Han pasado 200 años Desde que se han muerto Y desde que escribieron Sus obras más importantes ¿No? Nietzsche murió en 1900 O sea Más de 200 Marx murió antes Antes Incluso Entonces de acá A 100 años más Ni hablar Se va a posicionar más todavía El marxismo 400 Más todavía 500 Ni hablar Seguramente ya llegó En 500 años El comunismo al mundo O seguramente otra Pero ya el capitalismo Ya no va a estar Seguramente ¿No? Es un cálculo más o menos Que yo hago Según mis investigaciones ¿No? Entonces Que tener mucho cuidado Cuando se habla así Sin saber ¿No? Ya Por último No 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 te da la mocha Para entender Nada sobre Marx O de Nietzsche O de filosofía Sócrates Aristóteles Platón Descartes Ni siquiera una novela De Digamos Este No sé Cualquier Las novelas De Dostoyevsky Las novelas De De Saramago Ya no te da Te aburres No sé De Camus De Albert Camus Ya no te da Bueno ya Ya simplemente Haz estadística Entonces Haz estadística La estadística Que te digo Hace 50 años ¿Cuántos libros Sobre marxismo había? Sobre comunismo ¿Y ahora cuántos hay? ¿Y aquí piqui? Y ahí te vas a dar cuenta Es más Mejor todavía Hacer esta investigación Mira, mira que buena Mira que buena tesis sería A eso que le gusta hacer tesis de estadísticas Hace una investigación En los años De 1960 A 1970 ¿Cuántas Tesis de doctorado se publicaron sobre Marxismo ¿Cuántas tesis? Que tengan que ver sobre algo Sobre el marxismo Sobre mar Sobre el capital Y Y ahora Desde 1960 Hasta 2023 ¿Cuánto ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Aumentado cuánto? Haces estadística Y te vas a dar cuenta Que es verdad lo que estoy diciendo Y así Mientras pasen los años ¿Por qué? Porque no es Porque Siempre fue así Muere Jesucristo A los 33 años ¿Tú crees que Cuando muere Jesucristo A los 33 años Decían Ya hoy es el año 33? No O sea Tuvieron que pasar mucho tiempo Muchísimo tiempo Y recién 400 años después Dicen Bueno Estamos en el año Este Jesucristo es en realidad Es el Mesías Y es Y esta iglesia Es la católica La universal Y esta tiene que ser Recién La misma Biblia El Nuevo Testamento Se escribe después 40, 50 años 100 años después Entre 40 años Y 100 años después De que murió Jesús ¿Por qué? Porque los evangelios Los ¿No? Juan Pedro Mateo Lucas Los que hay ¿No? Porque había como Habían 9 evangelios 9 más Habían como 40 y tantos evangelios De ahí se fueron cortando Y se quedaron con los 4 Nada más ¿No? De esos 4 evangelios Los 4 Cuando Jesús estaba vivo No sabían leer ni escribir Pedro era un pescador Era analfabeto Ellos aprenden Recién Que tienen que escribir Ya cuando están viejos En el apocalipsis O sea Estaba Olvídate O sea Juan estaba Recontra ya Muriéndose De viejo ¿No? Y por ahí que ni siquiera Lo han escrito O sea por ahí que lo dictaron Alguien que sí podía escribir ¿No? Claro ¿Por qué? Porque es así Es después Después de que te mueres Es Es siempre ha sido así La filosofía y todo Y es más Mientras más años pasen Más O sea ¿Tú crees que Que cuando Pedro Suponte que ya Estaba dictando Su evangelio Decía Bueno De acá a 2000 años La gente va a estar ¿No? Bueno Escribiré esto En 100 años ya Nadie se acordará Igual Lo que Lo que tú Estás pensando ahora O sea Estás pensando Y tú estás viendo este video Y estás diciendo Bueno En video así En 5 años ya Nadie más lo va a ver Y ya Seguramente YouTube Ya desaparece ¿No? Estos videos van a ser estudiados En las universidades Que ya Ni siquiera vas a Ni siquiera vas a A tener que mover las manos Para poder leer Ni los ojos O sea Ya seguramente Habrá un chip Que te conectas así Y tú Vas aprendiendo Así Ya me leí Como 5 libros Pero ya un poco Ya tengo que descansar la mente Y ya me vi Como 7 videos De 48 películas ¿No? Y así seguramente va a ser Uno no sabe O sea Tú sabías Tú creías que Que en la época De Napoleón Está Napoleón ahí Y dirá Bueno De acá En algún momento Vendrá el celular Nada Nadie sabe Nada Nadie sabe Lo que va a pasar Bueno Entonces Este Para que no hagan Los ridículos Que han hecho Esta gente ¿No? El Mahilario Y Javier Del canal Perú Camachi ¿No? Eso es Una ridiculez total ¿No? ¿Por qué? Porque Vladimir Serrón Ya no Representa nada O sea Y hay una parte Incluso en la que ellos dicen ¿No? Ellos dicen Miren Este Darle la mano ¿No? A Por decir A Keiko Darle la mano A A la A la La congresista Esta que está ahí O darle la mano Al enemigo De la derecha Eso no es traición Eso es simplemente Que saludo Ya no es No es eso En verdad no fue eso Porque ellos han firmado Muchos convenios Con el fujimorismo Y con la derecha Para poder sobrevivir ¿No? Y seguramente lo han hecho Por ejemplo Esa Esa ley De De que Pueden Se puede salir De prisión A cumplir prisión Domiciliaria A los mayores De 80 años O sea La ley Fujimori Que en verdad No le sacaron Pero solamente Si está condenado A 4 años De prisión ¿No? Faltaba sacar eso Nada más Faltaba sacar eso Y ya Fujimori sale de la cárcel ¿No? Por ejemplo Eso Pero en política En política No es así Eso es cuando Ignoras mucho Sobre Sobre las ciencias sociales Sobre sociología ¿No? Antropología incluso No es así ¿Por qué? Porque la En la política También cuentan mucho Las apariencias Las apariencias ¿No? Las apariencias Un rey Es rey Pero también Tiene que Parecer Tiene que lucir Como un rey Ahora muchos Se pueden confundir ¿No? Pueden decir Bueno Pero un rey Que o sea Siempre tiene que estar En su palacio Tiene que vestir bien Siempre tiene que ser así Que o sea Un rey No puede salir A jugar al fútbol No puede ir A un mercado A comprar comida ¿Qué pasa? No, sí No está diciendo eso Pero Tiene que lucir Como un rey Siempre es un rey No puede perder Su esencia de rey Porque un rey Es un político ¿No? Estamos poniendo El ejemplo De un rey Para que sea más notorio ¿No? Por ejemplo Un rey Desnudo Encerrado En un calabozo Y que le han tirado A agua fría Seguirá luciendo Como un rey Al que han desnudado Encerrado En un calabozo Y le han tirado A agua fría Pero seguirán Luciendo como un rey ¿Por qué? Porque su esencia de rey No lo va a perder Por más que hagas Lo que hagas ¿No? ¿Cómo la pierde? Dejando De ser un rey ¿Cómo deja de ser un rey? Perdiendo su esencia ¿Cómo la perdería? Por ejemplo Traicionando a su país Claro Porque un rey Es un símbolo De un país Si traiciona a su país Digamos Que está en guerra Con otro país Y se va al bando contrario O sea El bando del otro país Mancó ¿No? Porque es un símbolo De ese país Entonces Los Perú Libre Con los hermanos Valdemar Serrón Y Vladimir Serrón Era un símbolo De la izquierda Y perdieron su esencia De izquierda Al aliarse con la derecha O sea Juntar eso Ya olvídete Ya se perdió Entonces ya no representan Ninguna izquierda De nada ¿No? Al menos representaban Izquierda Que está dentro Del sistema capitalista Todavía Pero ya perder eso Es ya nada O sea Ya eres nada Ya ni siquiera eres De izquierda De derecha No eres nada Ya eres simplemente Uno que está ahí Que lo van Nada más Y ahora ¿Quién lo va a defender A Vladimir Serrón? Si traicionó A la izquierda Se apartó De Castillo O Castillo Se apartó De él Mejor dicho Pero bueno Ya esas son Las circunstancias ¿Quién te va A defender ahora? Por eso Está en la Biblia Y lo pueden verificar El fujimorismo Es el camino De La mentira La oscuridad Y la muerte Quien crea En el fujimorismo Aunque viva Morirá La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad